Música Conocí una chica más hermosa que el sol En el marco del programa del Buri Digital, el programa provincial, se hizo el encuentro presencial de este dispositivo de capacitación. ¿Por qué presencial? Porque ellos ya vienen teniendo acompañamientos pedagógicos y trabajando en el aula. Entonces hoy lo que se hace es un encuentro presencial donde se dan las herramientas pedagógicas para la inclusión de tecnología en el aula para que no sea el mero uso de herramientas, sino que pueda tener un objetivo pedagógico y didáctico al momento de incluir la tecnología. Acá evacúan todas las dudas, trabajamos sobre todas estas nuevas estrategias de aprendizaje y le damos las pautas para poder seguir trabajando, seguir incluyendo tecnología en el aula. Profesora Flavia Morales, donde estuvo en la presentación explicando fundamentalmente cuáles son los tres modelos para que se puedan evacuar las dudas, tanto técnicas como pedagógicas, en cuanto a la inclusión de estos tres modelos. Y después empezamos con toda la parte de estratégica y los talleres. Se trabaja con dinámica de taller para que de esta manera los docentes puedan construir sus propios aprendizajes y construir sus propios contenidos con los que van a trabajar. Porque de esta manera ampliamos la sociedad del conocimiento y ampliamos los contenidos didácticos y no nos quedamos en meros emisores de conocimiento, sino en una construcción de comunidad y colectiva del conocimiento. El dispositivo de capacitación se convocó a las 30 escuelas que pertenecen al programa URI Digital, a sus docentes y a sus directivos. Vinieron 122 docentes en esta convocatoria de docentes y directivos, donde también el impacto que tuvo es súper positivo, porque al tener un acompañante pedagógico que va a la escuela, que los ayuda, se sienten acompañados y apoyados en esto de inclusión de nuevas tecnologías. El procedimiento es, llegan las netbooks, que llega como algo tecnológico, puramente tecnológico y técnico, pero acompañado todo el tiempo por alguien que está encargado de que se puede incluir de la pedagogía, la estrategia. Entonces, al ser de esta manera, esto hace que los docentes se sientan contenidos y como que tienen una orientación de cómo seguir trabajando. Al llegar a las escuelas, lo que sucede también es que impacta, no a nivel escolar solamente, impacta a nivel comunidad, donde es necesario trabajar con los papás de los chicos, trabajar con los docentes y con los alumnos. Lo que hace que sea muy positivo y muy fructífero al momento de construir conocimiento, porque no trabajan solos, sino que vos trabajás con toda la comunidad. Los papás demandan capacitaciones, igual que los directivos, en cuanto a cómo acompañar a su nenito, no en tecnología, no en informática, sino cómo acompañar a su nene en este desarrollo de habilidades, en este desarrollo, que es fundamentalmente lo que apuntamos, ya que apuntamos a que los chicos tengan las competencias necesarias para que cuando se conviertan en personas adultas, puedan insertarse al mundo o al sistema con las competencias necesarias. Entonces, de esta manera, si no se trabaja colaborativamente y en equipo, no se va muy lejos. Y gracias a Dios, los docentes y los padres se prenden en todo esto y son sus hijos, así que están muy interesados por que esto sea de esa manera y por que se vaya construyendo. Incentivó mucho a usar eso que, como vos decías, que ya están en la escuela. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de la motivación, se dan cuenta del enganche y del empuje que también tiene esto dentro del aula. Muchas de las escuelas cuentan con TV digital, cuentan con proyectores, cuentan con cámaras digitales, hasta inclusive con celulares, muchas veces que la MAE o algo así les enseña a firmar y van armando los contenidos o los conceptos. Entonces, de esta manera, hablamos de tecnología, de la información y la comunicación y no de netbook solamente. Amor. La, 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 la